Escúchame, cállate un puto segundo Cállate un segundo, cállate un segundo Escucha, están Están los protectores de luz Ahí atrás, todos sus secuaces Todos sus súbditos están Están ahí fuera, ¿vale? Están en la puerta de la comisaría Ok Sigue insultándome muchísimo Sigue insultándome muchísimo Para que parezca real esto Pero, pero, espérame ¿Qué tan lejos quieres que vaya con los insultos? O sea, ¿qué tan real quieres que sea? A ver No hagas insultos sobre Mi nacionalidad No hagas insultos sobre mi edad No hagas insultos sobre Mi pelo No hagas insultos sobre cómo jugar al fútbol No hagas insultos sobre Sobre cómo no quieres ir a los S-Land No hagas insultos sobre todo eso Pero todo el resto, carta abierta Va, perfecto Vale, espera un segundo Voy a entrar Voy a hablar con los sultitos Sí, sí, sí Eh, que buenas tardes chicos Eh, he venido a encerrar a A Quackity, ¿vale? Por su comportamiento Contra Luzu Y sus ataques contra Luzu Eh, le reventó Propiedades suyas Y bueno, ahora está cumpliendo Quackity, silencio Insulta a la cámara Insulta a Luzu mucho ¿A Luzu o a ti? No, ahora a Luzu Ya a mí me has dejado Ya he destrozado Seguro que ya no faltan más para ti No, no Recuerda que es chiste Yo no lo digo en serio Pero si quieres Ah, mira el pinche Mira el pinche de esta rubia Que está aquí Quackity Quackity Escúchame, ven aquí ¿Qué pasó? Voy a sacar la Porra, ¿vale? Tú empiezas a insultar Mucho a Luzu Y voy a entrar Y te voy a dar unos azotes ¿Vale? Para que vean Que estoy comportándome Como un buen policía Y que te estoy dando Tu merecido, ¿vale? Empiezas a insultar Muchísimo a Luzu Pero no tiene más sentido Que te insulte a ti Porque tú eres el policía ¿Sí me entiendes? Vale, insultame a mí Y a Luzu Pero tienes que estar enfadado Con los dos Ok, ok, vale Para que vea que esto es real Porque obviamente Estás aquí por culpa de Luzu Va, va, sí, sí Tienes mucha razón Entonces a la cámara, ¿verdad? Sí, a la cámara Que está ahí atrás Va, tienes algo En específico ¿Qué crees que debería decir? Eh, cualquier cosa Pero que parezca real Ok, ok Y no golpees Ah, no golpees Ok, no, no golpees Luzu es malo Pero ¿sabes qué fue más malo? El rendimiento de Rubius En el partido de Francia A ver, seamos honestos A ver Si nos ponemos a analizar su juego Pongámonos a ver Primero que nada Cinco minutos estuvo en la cancha Y de los cinco minutos Hay que analizar muy bien Cuál fue su papel En el partido Perfecto Empieza a correr Y luego lo saca el árbitro ¿Por qué será? ¿Por qué lo sacaron tan rápido? Pendejo, no duró nada ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡Su puta madre! ¡No! ¡Odio a Luzu! ¡Pero odio más el rendimiento de Rubius En un partido de fútbol Que se echó hace unos días! Vas a aprender lo que es bueno ¡Oh, no! ¡Ponta a cuatro! ¡Ponta a cuatro ahora mismo! ¡Que lo vea la cámara! ¡Ponta a cuatro! Oye, ya, ya, ya Yo creo que ya Yo creo que ya No es suficiente Esto es por Luzu Nuestro gran líder Luzu ¡Me vale verga! Luzu me la pela Y se la come enterita ¡Siete hectáreas de verga! ¡Levántate! Que no tiene nada a comer verga Yo lo hago todos los días Pero Luzu chupa Está bien, está bien Está bien así Está bien Ponte de espaldas ahora Ok, ok Ponte de espaldas ¡Chingue su madre, Luzu! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Te voy a dar latigazos, ¿vale? Oye Te voy a dar latigazos Oye, pero pues ¿De cuánto tiempo Tiene que ver este video o qué? No, es que Puede estar mirando ahora mismo Puede estar mirando Gírate rápido Pero ¿de qué tiene que ver este video? ¿De qué? ¡Odio a Luzu! ¡Viva la revolución! ¡Ay! ¡Ah! Ahí está Ahí está ¿Te ha quedado clarito o no? ¿Quién es tu líder? No, Pauli No, Pauli Déjamelo más en claro A ver ¿Quién es tu líder? ¿Quién es tu líder? Mi líder es Diosito Jesucristo Yo soy el jefe de la revolución No, es Luzu Es Luzu ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Hasta que no aprendas No vas a salir de aquí ¡Ah! Hasta que no aprendas No vas a salir de aquí ¡Ayúdame, pinche pitbull pendejo! ¡Ayúdame! ¿Entiendes? ¡Sí! ¡No! ¡No entiendo! ¡Y nunca voy a entender! ¡Ah! Chicos Se está resistiendo Pero poco a poco Será Un seguidor más De nuestro O gran Luzu ¿Vale? Efectivamente ¿Un seguidor más? A latigazos, cabrón ¿Cómo me vas a pinche reclutar Para ser seguidor? Pegándome Vale Le voy a meter Como veo que está un poco Agresivo Le voy a meter Si nos importa En En las celdas de abajo ¿Vale? En las celdas No, viejo pendejo A ver Rubius Ya corta el puto video Ya quiero salir Ahí está Corta Corta ya el puto video Cabrón Te voy a meter en la sala ¡No! ¡Ya estuvo bien! Sigueme el rayo Sigueme el rayo Sigueme el rayo Sigueme el rayo Hijo de tu puta madre Vas a ir al calabozo ¿Vale? Vas a ir al calabozo A ver A ver pues Vale Ya, ya Este es lo último No me lleves al calabozo Es lo último Es lo último Ya corta el puto video Es lo último Te corta el puto video Al calabozo Quackity Sígueme ¿Sí? A ver si duro más tiempo En el calabozo Que tú duras en el partido Aquí no permitimos A ver déjame salir Porque ahí está mi Déjame salir Pero ven aquí Vamos al calabozo Hijo de tu puta madre Dame la puerta Dame la puerta Dame la puerta No puedo Hijo de su puta madre No puedo ni a